¡Suscríbete al canal! 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 con los pies ahora ahora que no estoy en la cancha se va perdiendo vamos a ver quién va a sacar la pelota el portero Cruz, hijo de Chita Cruz del verdadero Chita Cruz del verdadero Chita Cruz no es la copia del barracón el número 32 lo tenemos allá en ataque entonces, ojo con ese 32 que es Jorge Montesino que juega arriba con Carlos Quirós que tiene el número 10 y por acá parece el número 29 ese es el jugador que se había perdido el gol no se lo perdió porque era quien la sacó bien la pelota en todo caso por ahí le voy a tener el 28, atención Francisco ha cedido Francisco no más mover la pelota nuevamente cuidado, va corriendo por allá Ricardo Faría arriba tocando este, para quién ahora, cuidado le había tocado mucho antes, Jorge Montesino hay una falta por allá la falta fue de Jorge Montesino tengo entendido falta de ataque falta de ataque efectivamente si, estoy preocupadísimo por el 29 y al último aún tendría que haber firmado pero que momentalmente no tengo a ver si le buscamos algún apodo para poder reconocerlo en cualquier instante en cualquier momento que sea necesario bueno, ahí veremos qué hacemos con esos jugadores 29 nomás es el único que me está faltando en la lista de los de marketing es que llegan tarde y a veces no llegan y a veces no traen la lista no sé la pelota viene por la derecha ahora, atención allá va el vikingo atacando para aquí por el cuadro de marketing si está un perecho la pelota va atrás ahora el marcador de punta lo canto de este para qué mira, donde viene el montecino rescatando balones abrió la cancha el número que viene el toque de este para qué era ahora para el 26 para Farías a ver que lo que hace Farías a quién espera si, a este hombre que viene aquí el número el número 28 sobre el 2 Santiago el hombre que intentaba tomar la de cuero la pelota la va sacando nuevamente cuidado Dios qué buen pase arriba la bella vuelta buscando a quien a un barriento que juega arriba cuidado con esta pelota arriba Montesino el arrequeno Chita el Chita toma la pelota ya se están jugando con las luces artificiales nos está nuestro amigo el Caide Felipe no veo por ningún lado Felipe cuidado atrás Araneda el equipo de Chupentus la pelota la tiene el equipo de Quen ahora intentaba tomar la pelota arriba no puede llegar esa pelota lamentablemente la pelota la va sacando nuevamente Montesinos en el mismo campo toca y toca y toca el cuadro de Barquete buscando algún espacio Quiroz para arriba el marcador con Montesinos al lado de la media vuelta la pelota la pelota la recibe nuevamente el equipo de Quen al lado tiene Babadilla pero no le pasa la pelota también al lado estaba Raúl que sí que no que va con todo arriba el equipo de Barquete ahora centro que va al área despeja defensa un hombre sí Quen otro más que el 25 el hombre que tiene siempre la habitación central que se está al lado de Bustera ahí el número 25 Tineda Tineda Silberio Cruz Johnny Ashwell está jugando en el medio campo por acá seguido un momento aquí en hora atención con el Pato Muñoz Johnny Ashwell va a cruzar la frontera Johnny Ashwell protege con el cuerpo el balón todo vale Araneda Alberto Humberto Johnny Ashwell Araneda que corre por derecha se siguió rápida en defensa por allá el 26 Arturo Farías llegando para central de allá al frente quién viene Jorge Bobadilla sí era el 22 ese que está ahí el medio campo Jorge Bobadilla hombre que ha quitado buenos balones de medio campo hace un instante una falta ya salió el serrucho ya salió el machete vemos quién se cayó ahí del sun para el número que está ahí resentido el número 7 del equipo amarillo sí del lado Ganga se recupera bueno Ganga tiene experiencia en esto lamentablemente Ganga es el que tiene que hacer el trabajo sucio siempre porque él es el volante puede pasar el viento puede pasar la pelota pero al menos el jugador a su lado Ganga seguramente le vio disculpas se va colocando Carlos Quiroff frente a la pelota ahora por el sector derecho atención señores se viene para acá entonces Carlos ahí está el número 10 arriba Ricardo Quiroff pegó la barrera el tiro no sirve Johnny Alvo el bala salida no es Silberio caramba palabras mayores pido disculpas era Silberio el que el que el que llevaba la pelota la sacó muy bien Silberio pero bueno ahora viene el centro con derecha a corretear que de barriotos arriba abrir la cancha arriba el 22 Montesino cuidado ahora Silberio por acá el carnicero del área el 29 me quiero rescatar y ahora la pelota la trae por acá el 22 como siempre el Villalobo ataca el equipo de los de marketing tocan bien la pelota es tanto tocar la pelota que yo creo que al final se cansan los jugadores tanto tocar y tocar y tocar el balón los rivales en busca de balón no que los jueves a escarte ni tocar a eso me refiero cuidado esto es el área ay pero justo allá viene el jinete el arquero y luego de acá se va al córner el jinete el arquero casi mal ya lo crezco la cancha se pone sensacional el partido se pone espectacular los primeros minutos el toque es un sorprendedor el toque loco 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 la pelota la viene por el sector derecho el pantasma vamos a poner el 29 ya que no lo tengo como apellido el centro que viene un central que viene para sacar la pelota y ahora se viene el contragolpe solitariamente este hombre acá para el equipo de la Juventus es Espinosa arriba a ver que lo que hace es que lo que consigue viene con todo Espinosa no puede ahora que está en el momento en la sala corresponde a la Juventus nada que hablar nada que decir el señor el señor Rubilar el hombre que dirige la contienda arriba la Chupento mediante Araneda y Johnny Ashwell bien lo que hace el 7 ahora va atacando para acá Barriento se viene Barriento aparece el gigantón el grande el 25 a sacar la pelota como lo va a hacer toda la noche seguramente así lo recordaremos a Pineda el 25 Pineda el 25 la pelota la pelota ahora viene por el sector derecho izquierda izquierda derecha esta ataque la pelota la defensa era Cruz Silverio que había sacado el balón la pelota viene para quien cuidado Vargas Gangas siempre con la pelota el equipo de Juventus que empieza a tocar a tocar Muñoz con la pelota arriba claro la quería tocar de nuevo y venía ahí el pato y al pato le cometen falta porque se quedó demasiado con la de Güero hay tiro libre que corresponde entonces si viene Lucho Mosquera para pegar la pelota en el fondo bien al fondo allá por el coste de izquierda donde están las cachuzas allá allá se va nuevamente el número uno para pegar la pelota se viene por acá Peneda la pelota la va sacando tranquilamente quien ahora cuidado está defendiendo el equipo de los de Blue Cuneiro atención tiro con la pelota viene por acá Montesino atención con esto Ganga Johnny Ashwell se viene Johnny Ashwell sector derecho atención con esto de larga distancia viene por acá camiseta 28 en el dorsal para sacar el esférico me refiero a Cebido ya sacó la pelota pelota que viene por derecha cuidado con este balón Barrientos aparece Yori Ashwell ahí para sacar el balón a pelota la viene por el sector derecho arriba el Pato Varga a correr Ganga la pelota viene por derecha atención quien se va con la pelota ahora cuidado estos derechos se viene cuidado ahí se va apareció muy bien el bigote para sacar la pelota el número 5 a ver para sacar la pelota el bigote el número 5 sacó la pelota del terreno la bola que se va el tiro de esquina que corresponde a Marquetín y hace el tercer tiro de esquina por el mismo sector siempre por la derecha elevación bien al centro arriba aparecen varios una mano por allá algo pasó cayó alguien en defensa hay falta el ataque tiro libre que corresponde a la defensa de Juventus y es el arquero el Chita el hombre indicado para sacar el balón arriba al portero aquí dice la camiseta del 29 Juan ¿qué dice la camiseta del 29 Juan ¿tú la has revido de él? ¿lo sabés? cuidado con este con barrientos metiéndose por allá barrientos Juanito es el número 7 y la del 29 si lo pudiste ver al 29 la que yo no tengo si no puede ser el 29 no tome la mano siempre Juanito está atento para otro ayude para su venido con el derecho mami pero está que llega al área Juanito abajo con la prueba toda la Juan se encarga defiende porque sí que no Juan 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 a ver lo que hace en la marca el número 3 ahí se le abarca también el hombre a corretear a corretear nuevamente el equipo de que el 26 se río como siempre haciendo fútbol Arturo Faría pero está aquí por la derecha ¿a dónde voy? dice el jugador Montesino ¿sabes qué es lo que hace? dentro del área Juan se viene de Chopani pero está al área Chidami la vuelta es gol saca la pelota de la defensa se está defendiendo muy bien como se cree solamente en su contragolpe el equipo hasta aquí un minuto aguantará el zaparrancho que le está dando a los de marketing Quiroz a ver qué es lo que hace Quiroz va a todos lados lo ha entregado a domicilio la pelota la viene por el sector derecho a corritear por acá el pismeo el muñeco el muñeco viene ahora por la derecha un quinete no es un muñeco y la bola que no está en la cancha saca de gol para la Juventus en 16 a 17 minutos del partido tengo extendido ojo clínico aquí la pelota viene por el portero a sacar la pelota al cáncer Vero Arriba quien naranida cuidado con esta arrian todos mira el brazo gol de marketing gol de marketing yo sabía que era gol tenía el ojo metido en arco igual que el relator y ahí yo sabía que era un golazo por eso no le tenía antes nada que hacer el portero lo dijimos hasta qué minuto hasta qué instancia podía aguantar este toque profesional que tiene el cuadro de marketing hasta que la pelota lo dije hace dos minutos atrás no hay defensa que aguante y aparece Juanito que no perdona el 29 para meterle en un golazo papá te mandaste un 7 que golazo che 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 que golazo era gol antes el floriteante no que gran relator J.J. Vallejo no se tiene flores atención con esto son 40 el floriteante estátano ¿cierto? ¿lo te diste cuenta? era obvio que era gol no había nada el arqueo no llegaba se la tiró el segundo palo Cruz intentó llegar pero no 1 a 0 está ganando marketing y ya ya ha partido 17 para 18 ¿no es cierto? el gol se veía bien para marketing y Juan en una de esas aceptó lo que tenía que aceptar nada más y la metió adentro estos Quiroz estos jugadores que me hacen recordar cuando yo era un pibe cuando era un niño cuando era un niño chiquito tenía apenas 16, 14, 13 años en un lolo y yo intentaba ir al estadio nacional y ahí partió ahí partió siempre mi futuro el relator del fútbol me enamoré del nacional y ahí quedamos con la U y con lo colo cuando vi un partido de la U jugaba Johnny Ashwell cuidado con esta esta Espinosa se devoló demasiado cuidado la pelota la tumba para acá que era ahora cuidado de defensa se viene el número 7 bueno un pequeño temblor pero ya está todo bien Barriento ataca nuevamente el equipo cuidado se defiende Barriento buscando esto con esta cancha todo como el tesino cuidado con esto arriba el toque por homenaje sacó el centro pelota que va por la derecha Silvedio tocando con el portero el portero le la puede tocar con los pies de la mano lo quiero decir molesta de arriba el peloto de ataque allá se va contra la raya de cal a ver si no se equivocó la decisión que tomó canchero este club no, que Dios perdía la pelota puede reventar mandarla al lateral no, siempre lo he hecho hasta el final con la jugo con mi Ana cuidado lo que no llegó los toques de la raya conchero no lo sacó era nida conchero lo dijo el palta merende lo sacaron de la misma raya cuando el gol era evidente era el gol un hombre que tiene la quemarropa el arquero venía retrocediendo no llega ni siquiera en el reno de Tata Nicolau de Papá Nicolás y al final no pasó nada aquí la pelota lo va sacando para acá el portero ya 20 minutos de partido y algo más 15 millas arriba al 22 cabezazo y no, no fue con la cabeza fue con el tío ah, pero te la lleva nuevamente el equipo de qué Johnny H vuelve a la salida buscando a Ganga este Lucho Ganga que juega por ambas del medio campo juega por la izquierda juega por la derecha juega por el medio un jugador completísimo y la edad que tiene todavía todavía se ve completísimo ¿viste? había por un puntito jugando y tú querías metiste a jugar con ella con la niña y tú como 4 o 5 años arriba el pelotazo se viene nuevamente Espinosa pelota que viene por la siniestra sale, 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 sale a los Juan Machuca bueno, estos cabros saben que fue con Machuca reemplazaba a Ubeli cuidado Espinosa viene el mariscal saliendo seguramente debe ser el 28 en defensa Juan mira ¿cómo se le agradece este hombre que va aquí pasando por la cámara? Barrientos está adelantado está adelantado todo rato Barrientos pero como se le agradece el esfuerzo al número 7 extraordinario lo que hace me refiero a Juan ¿cuál es la figura del partido? Juan está aquí Juan está allá Juan está en todos lados son 30 los que juegan nada más 22 minutos la partida arriba la defensa es muy cerrada la de la Juventus la de Marketing que no ha podido penetrar ni en tres cuartas canchas ni por los lados ni por el centro ha tenido algunas aproximaciones nada más la Juventus justificando el resultado del cuadro local el equipo de Marketing no local sino de la liga en esta final porque ha hecho mejor las cosas ha llegado más a la corrival ha defendido mejor el hijo de Chita Cruz sacó la pelota Cruz un defensor que viene cuidado eso es gol o no no no, no pasa nada no hace tanta, tanta calor como va a estar tomando agua en medio partido otras veces si en esta hora se ha hecho calor o no pero bueno estás jugando en la cancha es muy complicado no es llegar y estás jugando sigue en 1-0 el marcador no hay variación en el marcador esta es la cancha 2 de la Liga de la Reina la pelota la va sacando en fin al fondo ya era Guido Guido Bopadilla Guido Bopadilla el hombre el hombre ya lo habíamos conocido aquí la pelota ahora viene para quien cuidado arriba al centro que no viene todavía en Cúbola que esto es peligroso dos hombres caídos párense todos señores que aquí no pasa nada dice el referí el fútbol debe de continuar ahora viene buscando ahora que contragolpe se va Juan para Quiroz Barrilento está al lado sigue Quiroz se detiene abrió la cancha la pelota va para Juan el centro viene el segundo paro y la pelota la pelota irá para afuera y el hombre Celeste parece que la sacó más afuera o ya había cabeceado cuando la pelota ya estaba en la cancha si eso no es más costible si no le ha sido coño las 23 minutos en el partido quedan 7 y se acaba el primer tiempo a partir la pelota va sacando por acá el portero Cruz va a sacar la pelota el guardabaya Cruz ya sacó la pelota la pelota la pelota la camina por el sector del medio atención con esto ahora se viene con todo arriba cuidado Juan Juan está con la izquierda arriba Juan la saca el defensor cuidado sacó la pelota en el fondo mosquera que marca no alcanza a llegar que partido de Aranía como saca los balones como juega como la lucha en cada instante la pelota de la vida el profesor me ha dicho ganga le llega la pelota a la gente ahora de cuidado de marketing esto es peligroso se va con la pelota quien es el pingüino Montesino cuidado Montesino Juan mira mira como se usa Epinea para proteger a su arquero muy bien muy bien muy bien ese arquero muy bien ese Epinea debe ser de los mejores sectores que hay en la liga la pelota la va sacando por acá nuevamente 28 arriba se va con todo también Quiroz son como 8 Quiroz la pelota viene por el sector del medio atención con esto y se viene con todo arriba el equipo de marketing no pasa nada con aquello aparece por acá Araneda como como el tanque Araneda ¿te acuerdan? muy bien en defensa claro el último hombre tal como lo decíamos anteriormente está jugando con el 28 en el dorsal y es Francisco Acevedo también conoció y jugó junto Santiago Moni con el Coto el Coto Acevedo que antiguamente también jugaba en la liga acá no me acuerdo en qué equipo jugaba el Coto Acevedo pero yo sé que está jugando en el Barrancón acuerdanme en qué equipo juega en el Barrancón no me acuerdo han de jugar el Chita han de jugar esos equipos ahí ya ahora va el contragol Pequén cuidado viene por acá Quirós se va con la pelota el número 10 Ricardo Quirós Juan los rietos arriba qué linda subida se luce por acá Araneda Silverio que la va a ganar Silverio que la gana lo hace muy bien ahora la rifó la pelota por la que viene por derecha ese es un milazo el Arroquero un milazo el Arroquero tomó la pelota arriba Alcán Cerbero arriba al Portino la pelota la viene por mitad para acá en chaje central de nuevo se va con todo arriba Quién cuidado Espinosa está atrás no aquí atacan todos defienden cuatro ¿a dónde? al sacrificio y está adelantado no dijo nada claro que está fuera de juego venía ya saliendo defensa venía fuera de juego por lo tanto aquello no sirve y ahora hay que tirar libre abajo para reponer nuevamente el arquero el arquero que es Duque que no lo he nombrado para nada ¿en cuánto? en 27 ya que eran tres y yo no me acuerdo haber nombrado Duque y si lo nombré fue una pura vez nada más mira lo que es ahora la pelota otro pide por acá por Jaime Zúñiga abrió el terreno para Juan Juan que ahora empieza a amortiguar la pelota ay entrega mal también los grandes se equivocan buscando Montesinos pero ahora aparece por acá el Beto Humberto Araneda que bueno se pase no imposible imposible porque ahí está siempre está siempre ahí Jaime Zúñiga tocando para Acevedo y así viene saliendo así viene saliendo nuevamente los Quiroz viene saliendo el equipo de marketing mitad de la cancha ahí que central corre por acá Montesinos ahí está Felipe ahí viene Montesinos que ahora va a pelotar atrás por acá el 3-3-3-3-3 con aquello sin altura que sí que no cuidado Juan Marcos arriba quiere avanzar se va con la pelota arriba número 26 esto es peligroso Muñoz Muñoz y al centro el Duque aparece ahí para sacar la pelota Duque sin ningún de ninguna dificultad va a sacar la pelota Duque lo que tú me mostré este día ahí voy a hacer para el sur que no se hace así como se hace eso para calcular así así se maneja el fin viste eso me falta a la última clase si ya te cuentas el cate sin plata acá mire ah pues la pelota maravilla es ching de fila me cuenta la buena vuelta la falta ahí a Johnny Ashwell que algo reclama estamos viendo ya las últimas camaruzas la última instancia de este gran partido de fútbol que que sigo existiendo cuando yo tenía 13 años vi jugar a Johnny Ashwell tenía 13 años ojo a Johnny Ashwell Carballo Ashwell Pellirini Quintano y Bigorra Mondaca Socia Lulo Socia Chito Open que que me había perdonado Sandrino Catec y Marino Puyol o Salah mejor dicho Atención con esto ahora Kiro allá se va el jinete ay pero la escasa va a sacar la pelota aquí cruz va a sacar la pelota cruz mirando por aquí el ceder cruz cuidado está nervioso esa defensa de momento Kiro le pegó el marco totalmente desviado el tiro totalmente desviado el tiro señores no pasa nada con aquel tiro muy bien la hora del partido que hay empezó a las 8 y media fresquito no hay calor muy buena hora para jugar la otra hora no el sábado fue de 10 para las 7 el partido y pensar que la otra vez estaba con mi yerno ahora estoy con mi hija apuéntate los milagros la pelota viene para cruz él no llega hasta ahí no va la pelota el concrito viene porque tiene corte de concrito tocando este para quién ahora para que se vaya con la pelota corriendo a ver que lo que hace el número 7 me pegó desde allí y el arquero muy bien no era un tiro era un tiro complicado porque de repente se fue complicando el arquero y el arquero tuvo que doblarse con un poquito para sostener el balón acá hay saque de costado se va a acabar el primer tiempo ya no queda nada ya se acaba el primer tiempo sacó la pelota papilla tú tocando este para qué es chiquitito chiquitito de cuerpo pollo río jaime cuando digo jaime me acuerdo de quién de villalobos jorge villalobos villalobos jugó en la U también pero el otro villalobos cuidado juan el villa está al lado cuidado sigue con la pelota ¿no vete quién? montesino voy a pegar al marco dobló la esquina de la pelota muy bien el trabajo ahí el pulpo de Jorge montesino que te aparece montesino que te aparece juan y después viene y después aparece por allá el quiró y después aparece el jinete y después aparece juan uy esto es peligroso se te entran con todo son como verdaderas hormigas que aparecen por todos lados los de marketing y no hay como sacarlo y el equipo de la Juventus defendiendo con dientes apretados defendiendo con el alma que no le hagan un segundo gol y confiando en el 18 confiando en Ganga y en el 26 de la Juventus para que para que haya un milagro pero hasta el momento ese milagro no existe solamente está ganando el equipo que hace mejor las cosas que es el equipo de marketing ya casi 40 minutos de partido como dijo un día don Luchibarra justicia divina ¿de quién le da la justicia divina? no me imagino la virgen del Cerro Chena o la virgen de San Cristóbal y vaya un justicia divina los partidos se juegan jugando a la pelota muchachos don Lucho Navarro todos sabemos que no era don Lui Ibarra ahí está don Lui Ibarra uno de los marcadores del asesor chileno 62 de la Bolea Azul don Luchito Ibarra técnico de la U que le permitió en 1989 90 llegar a la primera edición junto al gran Enel Sánchez y se acabó ese pito dice que están repito unos cero cada marketing ya volvemos al segundo tiempo a la primera edición que se acabó la primera edición a la primera edición Gracias.